Música Bueno, me invitó el Ente y además la editorial SM porque los chicos de varios colegios leyeron dos de mis novelas una es la maestra y otra es la mascota tuve la oportunidad de charlar con ellos en esta sala hermosa y me hicieron preguntas, las respondí y después tuvimos un momento en donde les pude firmar también los libros así que fue muy muy maravilloso Alegría inmensa no solamente es fantástico pensar que mis historias se leen sino que se disfrutan y cuando uno tiene la posibilidad de tener interacción con los chicos y que te puedan comentar lo que les sucedió cuando leyeron la historia es impresionante sobre todo porque el trabajo de la escritura en general es algo un poco solitario uno está en la casa imaginando como un loco cosa solo y de repente tener la oportunidad de compartir eso que uno hace con los chicos con la gente en general lo mismo cuando uno tiene la posibilidad de ir a ferias o estar en contacto con los lectores se agradece muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!